bueno viernes 26 de enero de table se parte se rompe se revienta otra que ya tiene concierto reventado señores nada más y nada menos que danay suárez señores danay suárez ya cerró por capacidad si ya cerró por capacidad señores cerró por capacidad y bueno va a abrir nuevas mesas y nuevas entradas aquí te lo pongo hola amigos para hablarles rápido sobre danay suárez con ser series como lo dice la frase es una serie de conciertos que se ha nacido en la ciudad de miami actualmente nos quedan nueve meses lo paro porque tú sabes creo que dice que le quedan nueve mesas oye son nueve mesas porque abrieron mesas nuevas oye esto para una capacidad entre dos a cuatro personas así que si eres uno de los amigos le quedaban nueve mesas concierto de danay suárez nueve mesas viva el rato cubano viva la música cubana ahí está danay suárez quería verla a la más exitosa de todos los tiempos hasta el momento porque para cantar en villa del mar y reventarlo para reventar los grammy multinominadas y para seguir cantando y pegando y meter ya soldado en miami siendo mujer está duro está duro para llegar ahí hay que nacer de nuevo como dice chulo nada seguimos 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 señores y hablando de concierto hay rancho papá señores el la tropical de miami está de fiesta sí pues me dijeron que será como la tropical como el salón rosado algo así pero de miami señores si se meten los repartidos hay fula va a estar nada más y nada menos que el candiman que anda menstruando feo el candiman señores que ha metido con todo el mundo lo mismo le meta nada más chocolate que le meta chocolate que le meta al taller que le mete cualquiera está tan fuerte que yo ni lo he puesto aquí lo mismo te hace un comentario racista que después canta con cola loca que son negros y después te dice que un performa candiman que no voy con ese racismo hacer en verdad que no ni lo he puesto y con la loca Robinson díselo díselo men díselo men Robinson angelón díganselo que está mal y el que lo representa díselo tíselo 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 que lo representa díselo tíselo tíselo coño deja deja la madre de los de los de los hombres tranquilos monstruo o sea yo le tengo un respeto a la madre criminal mira me conecté hoy mismo mira hoy mismo yo estaba ahí en la escuela el niño yo llevo a mi hijo llevo a mi hija eh fomos parte de la comisión de padres de la escuela soy el que está al frente de la plata imagina ya tú un palmao como yo al frente de la plata pero bueno ellos confían que yo soy serio y yo soy serio y tuve una reunión hoy pero bueno llegué temprano bien temprano como es costumbre 15 minutos antes más o menos y me senté ahí señores tú ves a las madres como iban a su hijo para la escuela así caladito desayunadito esto que lo otro pero hubo una escena que me mató señores vi a una una muchachita jovencita creo que era de origen africano subiendo la escalera de la escuela un niño como de 8 o 9 años alante uno como de 5 o 6 al lado y uno de meses aquí en su hombro y señores aquí está haciendo un frío que le traquetea que obviamente si te abriga demasiado no sientes el tacto con el niño que tiene cargado y que te puede atacar a él o sea que esa mujer estaba pasando trabajo y frío con sus tres niños tú crees que cuando esos niños crezcan si se vuelven unos degenerados yo voy a atacar a esa mamá no a las madres se respetan africana yo me quedé así después pasó otra un niño atrás un niño delante y dos más caminando ella como una gallina con su pollito si uno de esos niños sale malo tú dirás que voy a atacar a la mamá que se mató para darle un vaso de leche a esos niños y para darle crianza y para estar atrás de ellos porque muchas veces nosotros los hombres nos vamos nos enamoramos de otros huecos y nos vamos y nos peleamos atrás de los niños y de todo el mundo y está mamá ahí por lo menos yo, 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 yo te lo digo yo iba con todos los artistas que han inventado madre yo le tengo un respeto a la madre que le traquetea que le ronca a los cojones porque yo si veo a las mamás aquí lo que hacen Candyman no entra a la galleta que tú quieras pero a las madres no o tú dirás que la mamá de chocolate quería que el chocolate saliera como salió estoy seguro que ya intentó llevarla al círculo intentó educarla intentó hacer cualquier cosa pero el chocolate salió así el problema es chocolate entra a la galleta haz chocolate a la mamá no yo con la cosa que veo aquí para ni hablar de mi mamá pues mi mamá yo ya con 14 años usaba el día y medio y yo si veía el trabajo que pasaba a mi mamá en Cuba para conseguirme los zapatos hasta gracias a Dios me la busqué por mí mismo y empecé a jugar bolígol y eso y bueno ya resolví y aquí en Estados Unidos para qué te digo aquí nació Dios aquí no hay problema ninguno aquí lo que me dé la gana mi respeto a todas las madres del mundo es más el nombre el nombre de la mocha yo le pido disculpas a la mamá de chocolate por lo que hizo Candyman le pido disculpas sí porque la otra a la mamá oye esto oye esto no me importa lo que tú digas le pido disculpas a la mamá de la calle que está muerta de donde esté por lo que está haciendo chocolate porque la otra es una seguidilla de gente sin concepto sin moral y sin cojón discúpenme es que tenga algún tipo de cosa que me llama a mí lo dije yo Candyman le inventan nada más chocolate lo dice por lo que pasa nada más chocolate y chocolate pone de foto de perfil la mamá está ahí esto es una cosa una arria gente sin concepto así y no después viene el Tiger y le inventan la mamá al otro no 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 espérate esto es una seguidilla todos están iguales no 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 todos están iguales todos están iguales no 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 espérate espérate porque el Tiger también lamentaba la madre y las abuelas y la cosa y el abuelo alto no sé o sea que esto es una cosa loca vean si entran a fuetazo para creerles ustedes fuetazo pim pam te mueres pam como hacen los delincuentes aquí aquí hace poco en el highway oye esto oye la talla esta ven un tipo en un carro pararon el carro la policía lo paró o sea que ese tipo se bajó del carro tirando le tiró a la policía y la policía lo mató en el acto es un delincuente fuego fuego pim pam pim pam ya perdiste que moriste pero no me sé el carro que tu mamá que no sé quién vaya a todo el mundo seguimos 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 yo respeto a la madre porque yo veo aquí todos los días el esfuerzo que hacen las madres y si el hijo le sale malo aunque es un error de la madre la madre no quería que saliera malo la madre se respeta pero nada yo tengo mi punto de vista ustedes ya cada quien ve a su manera mi punto de vista es ese nada mi gente seguimos 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 ay